Descargar y leer e-books en dispositivos Apple. iPad, iPhone, iPod Touch. Muchas veces el tiempo es algo importante para las personas, y cuando se trata de leer, todos podemos aprovechar las ventajas que ofrecen los dispositivos electrónicos y sus aplicaciones. Si tienes un iPad, iPhone, iPod Touch y no quieres dejar de leer tus e-books, solamente necesitas descargar la aplicación Blue Fire Reader. Esta aplicación es gratuita y te permite organizar y leer tus e-books de una manera bastante cómoda. Para comenzar, autoriza el dispositivo con tu ID de Adobe. Recuerda que esto te permite que todos los e-books que adquieras sean identificados como de tu propiedad, gracias a tu Adobe ID. Adquiere tu e-book en la librería en Internet, siguiendo el procedimiento de compra. Una vez tu compra sea efectiva, podrás entrar a la sección Mis e-books, ubicar el que compraste y descargarlo. Pulsa Aceptar cuando en la pantalla aparezca si deseas abrir el archivo con Blue Fire Reader. El e-book comenzará a ser descargado en tu dispositivo y luego podrás leerlo en esta aplicación que tiene varias funcionalidades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.